Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un unboxing del equipo Mantis M2M, una fábrica francesa, originaria de Francia principalmente, ahora con fabricación en Quebec, en Canadá, comprada hace más de dos años por la compañía de IFAG, y bueno, la intención es hoy mostrarles este aparatico, este otro aparato también que tenemos, la maleta, es una maleta Pelican, que es de esas industrias que todos conocemos desde hace muchos años, que vienen nuestros equipos de cualquier marca. Tienen nuestra tarjeta de felicitaciones por haber adquirido este nuevo instrumento Mantis, con una dirección donde ustedes pueden descargar literatura del equipo, una guía práctica para activar el software Kattu, software que se activa en el computador, en el PC, es un software del equipo, se llama Kattu, aquí están las instrucciones. Una carpetica pequeña con toda la documentación del equipo, calibración, certificado, fecha y calibración, bueno, todo lo necesario, viene aquí, se ve, medio semi-mantis, y bueno, vamos a ver el equipo. ¿Cómo es nuestro equipo? Bueno, nuestro equipo, la primera impresión, peso, peso bastante bueno, se ve que es un equipo robusto, pantalla resistente, igual es un equipo, digamos que mediano, tamaño, está muy bien, sí, comparado a la competencia, sí, muy interesante. ¿Qué tiene el equipo particular? Bueno, tiene una manija para que ustedes lo puedan transportar, lo puedan llevar sin problema a cualquier lugar. Tiene una perillita para seleccionar en su menú cuando estén trabajando. Tiene su puerto de carga con su tapón de protección. Bueno, aquí cargamos la parte eléctrica del equipo. ¿Qué tenemos en la parte superior del equipo? Bueno, están todos los compartimentos de tapitas para, vamos a ver aquí, la batería. Son algo muy chévere, esto para juntar la batería. Este suportico pequeño, colocamos la batería, ajustamos y cerramos. Conectores para auto y convencional, para que ustedes vean un canal. Y nuestro conector tipo IPEX para nuestros palpadores. El Mantis es compatible con palpadores, muchos palpadores del mercado. Ustedes lo pueden usar con palpadores de diferentes marcas siempre que el conector sea libre. Lado derecho del equipo, conector para encoder. Y otro compartimento más. ¿Qué tenemos? Dos puertos USB, descarga de información. Un puerto LAN para conectar una regla. Igual tiene Wi-Fi el equipo también. Y un puerto HDMI también para que ustedes puedan proyectar la batería del equipo a un computador. Por ejemplo, para quienes gustan de hacer capacitaciones a su personal. Parte posterior del equipo, esta pequeña tapita que se expande, ¿vale? Un disipador de calor, tres ventiladores. Cuando se trabaja durante estos equipos calienta mucho. Este equipo tiene un buen disipador de calor. Su lápiz óptico que es como un imán, está pegado a la tapa posterior. Esta tapita también nos sirve para apoyar el equipo. Ok. Cable de poder. El cargador para cargar el equipo. La batería. Presiona la batería completamente llena. Ok. Y encendemos el equipo. ¿Qué más trae este equipo? Bueno, ¿con qué más venían esta oportunidad para ayudarlos a nuestros clientes en Colombia? Trae este dispositivo. Los que han escuchado por allí un equipo para hacerse scan o corrosión. Este es para hacerse scan o corrosión. ¿Vale? Es un equipo que se llama el R-Scan Array. Este lo fabrica una compañía que también es de Adify hoy por hoy. Que se llama Silverwing. Muchos lo conocen, la conocen por los equipos de MFL para dispección de conduzos de tanques. Este cargador bien interesante. Compite muy bien por allí con un equipo de la competencia muy famoso que también hace el mismo trabajo. para dispección de corrosión. Trae su parpador. Su parpador de 7.5 MHz. Su columna de agua. Su encoder. ¿Vale? Su conector tipo IPEX. Manguera para transportar el agua que nos sirva a su planta. Y bueno, este también funciona bastante chévere, ¿no? Porque tiene sus dos botoncitos para hacer el indexing. O para parar. Hacer esto así. Aquí presiono. Para arrancar. Indexar. O para parar. ¿Vale? Claro, tengo que conectar todo mi sistema con palpador, columna de agua. Pero aquí está. Todo para funcionar. Mostrarles estos equipos. Dos nuevos clientes en Colombia más que tienen los fumantes. Ya son bastantes las unidades puestas y la intención es que cualquiera que lo quiera conocer nos contacten. Vaya directamente a nuestra página www.metromac.com y vean estas novedades bien interesantes que seguro podemos ayudarles para que sus inspecciones cada día sean mejores, más profesionales y también más seguras.